Música Bueno, visto así, el ideal sería esto Venir hasta aquí Hasta aquí, barrer, por supuesto Un ABC para alcista Vale, pues lo voy a pintar así Venga, tal que lo acabo de pintar así Si esto es una barricada, lo es evidentemente potente Pues igual Bueno, pues aquí estamos ya con el movimiento Hacia la idea Habíamos dicho que Una corrección en ABC Hacia este nivel Y de aquí La posibilidad de la barrida En la recuperación Para esto O Venir hacia este nivel Ahora estaría un poco la La parte complicadilla Quiebra recuperación Compras hacia esta zona De aquí Depende de lo que digan Pues habrá que buscar Esto como una SCC Para venir Hacia aquí Y un poco Podríamos llegar incluso Hasta esta zona Que es la de la Acumulación previa A este viaje Pues bueno Voy a visitar la película En principio La palita Bajista Bien A la barrida Ahora se recupera Vamos a comprar Bueno, vamos a comprar Cada uno Hará lo que quiera Pero lo suyo sería Buscar compras Hacia este nivel De aquí Y desde aquí Pues ya Gestión Si salen Habrá tiempo De ir añadiendo Pero si No dicen nada Pues igual hay que salir Por patas Para Continuaciones bajistas Bueno Veremos En principio El escenario Ni tan mal De ir añadiendo